Gracias. Ahora sí que nervios dice Marcela, la mamá de Santi. Bueno, veo que está el sobre, está completo el sobre. Sí. Acá, acá en este sobre que me acaba de entregar Feli, está la decisión ya tomada de nuestros señores del jurado. Uno de ustedes dos hoy se convertirá en el campeón de los campeones del gran premio de la cocina. Es un montonazo, ¿no, señores del jurado? Decisión difícil, Feli. Estuvieron debatiendo mucho. Sí, estuvimos debatiendo mucho para contarles a los dos que no fue unánime, que es un dos contra uno. Qué suerte que somos tres para esto. Y también desde nuestro lado de jurado, decirles que creo que fue la final más difícil, la final más ajustada, que los felicitamos muchísimo. Gracias. Que los hemos visto campeones en sus temporadas, pero revalidarlo, llegar hasta acá, con una semifinal, con un cuadrangular tan difícil. No sé, yo los veo, también me encanta verlos emocionados como si fuesen niños, pero son dos tipos grandes cocineros que la rompen. Así que, los recontra, felicitó de parte del jurado. Gracias. Bueno, dijo Feli, la decisión no fue unánime, fue por mayoría dos a uno. Está acá el resultado, la decisión final de los señores del jurado. El orgullo de todos nosotros, por lo que han hecho, por lo que han hecho desde la temporada anterior, durante esta novena temporada, hay que enfrentarse a campeones, eran todos buenos. De aquí va a salir el mejor de los mejores, la mejor de las suertes para los dos. Voy a... Yo no sé cuál es el resultado, por supuesto, así que voy a chusmear. Bueno, es una alegría, porque es una alegría, porque uno de ellos tiene que ganar, porque es merecido para cualquiera de los dos, este gran premio, este que tienen acá, que se van a llevar a su casa, más los 400 mil pesos. Es triste también, porque bueno, hay uno de los dos que no va a ganar, que también seguramente es merecedor, pero la decisión está acá, la decisión la tomaron ellos tres, que son los que realmente saben. El bicampeón. De esta novena temporada de campeones. El cocinero que hoy se consagra. La chilepeorca. De campeones. Es... ¡Santiago! ¡La chilepeorca! ¡La chilepeorca! ¡Bien, papá! ¡Bravo! 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 ¡Y toda la impulsividad que venía guardando salió ahora! ¡Vení, Santi! ¡Santi! ¡Vení! 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 Te voy a dar el premio y poné atención porque hay alguien que por supuesto que quería estar acá presencialmente, no está presencialmente, pero está de esta manera. ¡Mirá! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué emoción! ¡Vamos, Santi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La puta madre! ¡Hola, Alejandro! ¡Qué maravilloso! ¡Te amo, Nicky Rocks! ¡Te amo, viejito! ¡Esto es para vos! ¡Vamos, Santino! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo, man! ¡Te amo! ¡Te amo, man! ¡Por mucho más! ¡Mucho más! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué fuerte! ¡Lindo! ¡Te amo, viejo! ¡Te lo merecés! ¡Te lo merecés! ¡Gracias por darme tanta energía y tanta energía, man! ¡Todos los días! ¡Te lo merecés, Santino! ¡Te amo, viejo! ¡Te amo, te amo! ¡Hola, Ale! ¡Hola, Ale! ¡Hola, Ale! ¿Me escuchás? ¡Soy Karina! ¡Hola, Karina! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Qué lindo verte de nuevo realmente! ¡Qué año, eh! ¡Guau! ¡Qué año, qué año! Sí, complicado por un montón de cosas, pero disfrutando acá de esta competencia. Imagino que estabas ahí viendo la emoción recién de Santiago también cuando recibía tu mensaje, este video que mandaste, lo que te ama, lo importante que es para él tenerte cerca. Hablaba de la cantidad de veces que lo llamás para hablar de programa, Alejandro. Lo volví loco, lo volví loco todos los días y dándole, 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 dándole confianza. El plástico lo presentés así, ponés todo así, ponéslo acá, me mandás 800.000 fotos para ver cómo presentarlo. Ale, Ale, la pregunta es, vos le decías, le dabas como directivas, ¿porque sos un buen cocinero? ¿O solo porque sos papá? Es un gran cocinero. Yo soy papá. Golfe, golfe. Lo suena muy bien. Roxy, Niki, los amo, man. Te amo hermanito. Te amo hermanito. ¡Santi está! Ale y ellos. Te lo ganamos. Te lo ganamos. Y la mujer de mi papá, Roxy. Que de ahí sacó más o menos la comida peruana y todo eso. Ok, bueno, muy bien. Ahí a los tres les mandamos desde acá besos, abrazos, felicitaciones. Los amo, man. Porque acá está su campeón, eh, el campeón de los campeones. Felicitaciones. Gracias. Besos para ustedes, gracias por estar ahí, compartir este ratito y saludar a Santi. Gracias, lo despedimos. Muchas gracias. Marce, acercate. Marce, vení conmigo que quiero... Gracias, gracias. Re emocionada. Sí, me imagino. Sí, sí. Bueno, felicitaciones. Un poco lo que le decía Alejandro, ¿no? Gracias. Es su campeón este, el campeón de ustedes. ¿Qué? ¿Está bien? Bien, bien, bien. Gracias. ¡Bravo! 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 Gracias, hermano. Gracias. ¿Querés decirle algo? ¿Querés aprovechar este momento? Que lo felicito, que te felicito, mi amor. Estoy re orgullosa de vos. Ya se. ¿Sabés? Santi, felicitaciones realmente. Gracias, Cari. Gracias. Muchas gracias. Es un logro enorme el que hiciste, una gran dedicación. Valió la pena armar la defensa y el gran premio de la cocina. Sí, valió la pena. Señores del jurado, ¿le quieren decir algo a Santiago antes de despedirnos? A mí, Cari, me gustaría decir algo a los dos. La verdad que los felicito, dieron todo, se rompieron el traste estos tres meses. Nos la hicieron fácil. Yo creo que son dos grandes cocineros, pero también son dos grandes personas y eso me encanta. Tienen un gran presente y, obvio, un futuro increíble como cocineros. Los felicito. Gracias. Muy bien. Feli, Mauri, si quieren decir algo, es el momento. Sí. Bueno, y a los dos agradecerles. Hemos probado cosas deliciosas. Los hemos visto crecer un montón. Más de lo que ya habían crecido y demostraron como revalidaron todo el tiempo lo que eran, ante las reglas, ante lo que desde este lado pedíamos, cómo iba cambiando también el juego, se fueron amoldando. Y lo que más me gusta ver de ustedes es su concentración, su predisposición, sus ganas, siempre para mejorar ustedes como cocineros, como personas. Eso se vio acá. Y yo los felicito a los dos. Gracias, Feli. Mauri. Sí, claro, a los dos. Porque realmente llegar a esta instancia es una cuestión de la competencia, ver quién gana y quién no, pero felicitaciones a los dos por haber llegado. Juli, me encanta tu cocina, los sabores que cocinás, complejos, me encanta tu actitud ante ganar y perder. Igual, es un juego. Siempre es igual, es un juego y es una gran enseñanza para todos en otros aspectos de la vida, grande por eso. Santi, cocinás excelente, me encanta tu pasión, tu estudio, tus ganas de dar siempre lo mejor. Y tu educación y tu respeto con las devoluciones que a veces no son buenas. Y cómo te paras ante todos los que te miramos, ante el jurado, con tanto respeto. Gracias. Son un gran ejemplo para nosotros. Gracias, en serio. Muchas gracias. Juli, ¿querés decir algo? Nada, bueno. Mis hijos no pude ganar, pero no pasa nada, la vida sigue, continúa, no es nada. Hay otras victorias. Campeón, subcampeón. Estoy contento, feliz. Un gran logro, Juli, para tus hijos. Un montón. Un montón. Realmente un montón. Agradecerle a los chicos que vinieron a ayudarme. La verdad, agradecidísimo. A toda esta producción divina. Son todos impecables. Les dije siempre que están tan impecables. Los cámaras, los técnicos, todos. La verdad, feliz. No puede ser nada. Me siento querido acá, así que nada. Estoy feliz. Un aplauso les pido a todos para Julián. Claro, por supuesto. Para vos. Ahí está el recuerdo. Les pido que extendamos el aplauso para el campeón de los campeones. ¡Vamos a ti! De esta manera nos despedimos. Muchísimas gracias Juli. Muchísimas gracias Santi. Gracias Cari. Gracias a todos, a todos los que están por ahí. Saludos a todos.